Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles 8 de abril del año 2015. A Gonzalo Pérez del Castillo ya lo escucharon. Buen día. Muy buenos días. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenos días, Emiliano. Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un gusto estar acá nuevamente. Y Juan Gavito Soboli, ¿qué tal Juan? Buen día, Emiliano y audiencia. Estuvo a la altura de las circunstancias, Gonzalo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, casi trasladado desde el Prado. Para acá. Sí, venía un poquito desfasado, con algunos días de delay. Pero no, claro, esa es su gran habilidad, ya la hemos disfrutado otras veces. Sin duda, en cada aniversario de Radio Oriental va a ser ahora. Cabe mejor, Radio Oriental es mejor nombre para la payada. Para la payada, sí. Para el Sol FM, no encaja tanto. Ya le vamos a buscar, del Sol también. El Sol es muy telúrico, muy telúrico el Sol. El Sol como Sol, sí, le va a dar mucho pie. Sí, no te me pongas muy inca porque esa es otra beta. Vamos al primero de nuestro tema. OCE resolvió ayer que le descontará a los clientes de Maldonado un 5% en la factura del próximo mes, como compensación por los problemas que sufrieron con el suministro de agua potable en estas últimas semanas. El presidente de Dios, Emilton Machado, explicó ayer, hablando con la prensa, que todos los controles que se han hecho sobre el agua distribuida en las últimas semanas han mostrado que es potable. Sin embargo, reconoció que el sabor y el aroma desagradables del agua provocaron que mucha gente decidiera no consumirla. Teniendo en cuenta esa situación, se decidió entonces descontar a los clientes afectados un 5% en la próxima factura. Lo que se va a tomar en cuenta son aquellos aspectos de consumo para la ingesta, o sea, lo que toma la gente agua por día, que son el orden de 2-3 litros, más lo que se puede utilizar para alimentos de cocción o para hacer un mate, un café. Y en el Uruguay, el promedio de la dotación, o sea, lo que la población utiliza por día, ronda entre los 150 y 200 litros por persona por día. Considerando estos temas de cantidad de litros de ingesta, nosotros estimamos que rondan entre el orden de 8 y 10 litros por día por persona, que es lo que la gente ha tenido que comprar como agua embotellada para sustituir el tema este de mal olor. ¿Quién empieza? Juan, él había propuesto este tema, vamos a ir por ahí. Sí, no, antes, Emiliano, un par de previas indispensables. La primera, el honor que es para nosotros participar otra vez en este programa y ahora en esta radio, y te deseamos muchísimo éxito. Lo segundo, que venimos de una ciudad con transporte paralizado, otra vez por la muerte de un trabajador, y más allá de la polémica de si está bien o mal castigar a la población con la consecuencia, lo cierto es que la violencia sigue y creo que sería de parte de nuestra, hasta una insensibilidad si no mencionáramos el hecho. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. Quizás podíamos haberlo tratado sobre el final. Era una posibilidad, pudimos haberlo incluido como tema específico, ¿no? Pero está bien, lo anotamos ahora para dejarlo consignado. Bien, y en relación al tema, yo obviamente tengo un juicio bastante crítico sobre la situación del agua en general, del agua potable en particular y del agua en Maldonado más en particular. Pero lo primero que quiero decir es que no quisiera que ahora la discusión se centre en si los cálculos ingenieriles o económicos de lo que OCE va a descontar están bien o están mal, si el dinero es mucho o es poco, yo creo que es poquísimo. Yo creo que para lo que le faltó decir al presidente de OCE es cuánto es la facturación familiar promedio, y nos vamos a sorprender porque ese 5% creo que no llega ni a 40, 50 pesos. Entonces es hasta ridículo en relación a lo que gasta una familia o lo que ha tenido que gastar la familia simplemente para el consumo directo, no indirecto. Entonces yo creo que no ha estado feliz OCE ni la unidad de gestión descentralizada en la comunicación, creo que ha sido una seguidilla de errores, pero tampoco vamos a cargarle las tintas a las responsabilidades circunstanciales, sino que yo creo que es una responsabilidad acumulativa bastante larga y creo que es producto de varios problemas que tenemos los uruguayos como sociedad y que creo que este tipo de ámbito es bueno para que nos podamos empezar a poner de acuerdo. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo lo de las competencias concurrentes, es decir, hay una cantidad de organismos que tienen que ver con el tema o con el origen del tema, desde el Ministerio de Ganadería por toda la parte de Agricultura, la propia OCE, el Ministerio de Medio Ambiente, uno que no se ha mencionado para nada, pero que después quiero referirme, que es la URCEA, unidad reguladora, no se le ha escuchado la voz, bueno, ni que hablar la parte departamental en cuanto a lo gromatológico, salud pública, y entonces la responsabilidad no es de nadie. Claro, uno podría preguntar si se trata de compensar al usuario, al cliente de OCE, ¿es OCE quien tiene que asumir el gasto? Es OCE y la URCEA. ¿O es una cantidad de organismos que han estado omisos en evitar que se produjera el inconveniente que se produjo en la Laguna del Sauce? Claro, pero tú convendrás conmigo en que creo que para la gente lo importante no es que le devuelvan 50 pesos, para la gente lo importante es asegurarle que el agua que toma su familia es buena, es potable y que puede seguir trabajando. Después tendría más para creer. Miguel. Bueno, yo me sumo a los previos que hacía Gavito, para abreviar voy al tema, yo creo que acá hay dos aspectos, uno contingente y otro de fondo, estructural, que es el tema de la calidad del agua, ese bien tan preciado que está tan hackeado a nivel planetario y que lamentablemente tenemos muchas cosas para hacer en el país. Sobre el tema contingente voy a hacerlo muy fácil, estoy de acuerdo con lo que dijeron los tres candidatos del Frente Amplio, voy a elegir a ellos como de decir que el 5% es totalmente insuficiente en relación a los perjuicios ocasionados. Yo creo que es buena cosa, más allá de lo electoral, que se diga con mucha claridad aún dentro de la fuerza política de gobierno las cosas que no... Para tomar esa medida, yo lo digo más corto, era mejor no hacer ningún descuento. Creo que si se tomaba era en función de una perspectiva de derechos de consumidor. Y si se toma en una perspectiva de derechos de consumidor, lo que hay que hacer es reparar lo perdido. Lo perdido no es el porcentaje de agua que llega por la cañería que se consume, sino la que hay que adquirir para tener agua que pueda ser consumida, utilizada en la cocción. Pero además en teoría también habría que compensar daños y perjuicios en un concepto mucho más amplio. También podría ser. Pero bueno, yo creo que... Pero estoy de acuerdo con que me parece que el mejor tiempo lo podemos ocupar para hablar del tema estructural, del tema de fondo. Y sobre eso, sin duda, por ejemplo, un dato, lo dijo también el presidente de hoy ayer, el sobrecosto que tuvo potabilizar el agua de estos días fue de 300.000 dólares. O sea, el uso de carbón activado en polvo, todavía no se estaba en el tema de los filtros, costó 300.000. Entonces, si tendrá costos, el pasar de la fuente de agua bruta a agua potabilizada tiene costos muy altos. Cuanto el agua bruta más dura está en términos de tratamiento para hacerle más costos tiene, eso ya le pasa al planeta. Uruguay tenía costos relativamente razonables de potabilización, por eso tiene esa generosidad. Por eso el agua es tan barata, porque también esto tiene una contracara. Si el 5% es poco, para no poner todo a un lado, también es cierto que ahí se ve el valor que tiene el agua potable cuando la comparamos con... En muchos lugares se consume para cocinar, se compra agua, no se usa el agua de corriente, digamos. Una última referencia, Emiliano, al tema estructural. Yo estoy de acuerdo con que hay un tema de competencias concurrentes y de que trabajo en varios organismos, pero antes hay que pensar en la multifactorialidad del tema, y en qué hace cada quien para que el agua tenga los problemas que tiene. Y acá hay problemas industriales, domésticos y agropecuarios. Y esas tres características, esos tres componentes son los que están afectando decisivamente la calidad del agua, no solo en la Laguna de Saúl, sino también en Santa Lucía, donde tenemos el espejo de agua más importante para el agua potable. Gonzalo, vamos contigo ahora, sin la guitarra. Ok, para, dejo la guitarra. Yo te la agarro. Primero, también a mí me llamó la atención las cifras de consumo de agua por cápita, 150, 200 litros. Hay que tener muchas ganas de cantar abajo de la ducha para gastar todo eso en un día. Y más 8 o 10 litros de ingesta, 8 o 10 litros de ingesta de agua por día, por persona. No es ingesta, no es ingesta, es el agua que se utiliza también en los cuchillos. En el que está a tomar mate, dijeron, eso es ingesta. No, 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 en la que se utiliza para la cocción. Para los espaguetis. Para los espaguetis y para todo lo que usa el agua. Igual, creo que son números que a todos nos dejaron pensando, ¿no? Yo no me imaginaba, yo no me imaginaba... Hay que tener una resaca muy fuerte. Yo no me imaginaba que consumo 200 litros por día. La OS, que hace un promedio para todos los países, establece 100 a 120 litros de agua. Yo creo que no me extraña que en Uruguay el consumo sea mayor por aquello de que lo que está disponible lo usamos más. Sí, 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 no le damos importancia al agua, no le damos valor al agua. Es un bien público imposible. La otra cosa para decir algo a favor de Ose, ya que todo el mundo le está pegando. Yo creo que lo que hace... Yo también hice el cálculo, el mismo que hizo Juan. Si vos pagás mil pesos de agua, que ya es una buena cuenta, son 50 pesos de rebaja. No creo que le vaya a cambiar la vida a nadie. Pero yo creo que el gesto vale. Es decir, a mí me parece que tiene valor que una empresa pública, de servicio público, ante una circunstancia de estas, diga, bueno, mi deber es hacia el usuario y por lo menos yo hago este gesto. También tomando en cuenta que la culpa no es solo de Ose. Digo, muy distinto a la situación de ANCAP, ¿no? Que ayer escuchamos al no sé qué jerarca de ANCAP era decir, sin que se le mueva un pelo. Sí, el petróleo bajó, el barril bajó de 110 a 55, pero nosotros hemos vuelto a hacer los cálculos y realmente no debemos bajar el combustible. Digo, esa es una actitud totalmente distinta, totalmente distinta. De una empresa que ya olvidó que tiene también mucho que aportar como servicio público. Sobre todo en momentos en que el Frente Amplio está importando, está promoviendo este sistema nacional de competitividad, ¿no? Vamos a completar esta primera rueda que viene un poco larga, de intervenciones largas. Yo voy a ser breve. Gabriel siempre promete que va a ser breve. No, no, pero en esto voy a ser breve porque además... Ah, bueno, ahí está. No digo que cumpla, pero siempre promete. Los de izquierda somos bravos en eso, en prometer ser breve y después hablamos 250 horas y prometemos terminar 15 veces. Es parte de ser de izquierda, es parte de la ADN. Es genotipo, sí. Es la doctrina fidel. Total, total. Sí, sí, sí. Lo que, primero, sí, yo saludo primero la reincorporación en esto, creo lo mismo, y también lo de la solidaridad con los trabajadores del transporte y la muerte de este taximetrista. Sobre este tema yo no voy a extenderme en cosas en las que básicamente estamos de acuerdo. Lo que digo es que me parece que OCE es la punta del iceberg, ¿no? Y en una situación así de complicada se ve eso, porque no es que surge porque sí. Está bien, acá parece que hubo un fenómeno particular de algas que no se había dado nunca, pero el problema es que viene un problema estructural ahí en el río Santa Lucía, provocado por práctica de fertilizante en el río Santa Lucía y provocado esencialmente por la forestación descuidada y no planificada en la zona de la Laguna del Sauce. Entonces, ahí hay que, la discusión que hay que poner acá... Hay otros orígenes, ¿no? Por supuesto. Es un problema multicausal, ¿no? Sin duda. Hay también, en medio de este lío, desechos industriales y hay también saneamientos no completados y, por lo tanto, hay impacto doméstico, podríamos llamar, ¿no? Y a lo que se agrega una cultura de consumo del agua en el Uruguay, como si el agua fuera infinita. O sea, debemos ser de los pocos países del mundo que regamos jardines con agua potable o lavamos autos con agua potable, ¿no? O le damos con la manguera a la vereda durante un rato. O lo que sea, o lavamos nosotros... La otra vez yo me acuerdo que discutimos este tema y se hablaba de que en Alemania el agua del río Rhin, ¿no? Se recicla nueve veces antes de tirarla al mar, ¿está? Para usarla de determinadas maneras. Nosotros el 75% del agua que llega por cosas pluviales se va al mar sin que nosotros la toquemos, ni la veamos. Entonces, hay un problema de cultura general y de acción del Estado, porque esto de la forestación, de los fertilizantes, de los desechos, del saneamiento, tiene que ver con acción de los privados y acción del Estado. ¿Qué es lo que hay que ver? Porque si no en el futuro estos problemas se van a repetir y son realmente bastante más importantes. Yo igualmente estoy de acuerdo que en realidad, si le van a descontar a la gente de Maldonado por todo lo que le pasó, si bien no corrió riesgo su salud nunca, y eso es importante, yo creo que realmente habría que haber tomado una actitud y decir, este mes no le cobramos la factura porque el servicio fue absolutamente deficitario. Así de sencillo y de simple. Serían costos añadidos a los que ya tuvieron. Todo lo que queramos. Que los pagaría solo ocio, pero bueno, es una manera de pararse. Sí, a mí me queda la duda de si se toma una medida de ese estilo, en realidad no se está haciendo un juego de la mosqueta, ¿no? Porque ese ingreso que OCE no tiene, digamos, si durante un mes no le cobra la factura a sus clientes de Maldonado, después lo pagamos todos o viene disimulado en el próximo aumento de la tarifa, ¿no? Está bien, pero nosotros todos no tuvimos ningún problema. También sería una actitud de solidaridad de todos los demás con los que fueron afectados. Pero hay que verlo de esa manera. Capaz que lo que se está pidiendo es que toda la sociedad uruguaya compense a los habitantes de Maldonado que sufrieron ese inconveniente. La realidad es esa. Sí, Emiliano, es que eso es así. Cuando nosotros decimos OCE la financiamos todos nosotros. OCE no es un ente galáctico. O sea, claro, hay que tener razón. Lo que estamos diciendo es que el resto nos hagamos cargo de los que tuvieron un problema. Yo que hablé bien sobre OCE, también quería decir que lo que no me pareció bien es que esta alarma surge porque los vecinos protestan. Es decir, no fue una iniciativa de OCE. Yo no creo que este tema de las microcistinas, de las toxinas, etcétera, sea una cosa que surgió de repente. Esto es una cosa que viene elaborándose, que viene creciendo y en un momento tiene ese efecto en que el agua misma empieza a tener un olor y un sabor distinto. Pero la alarma sobre esto, según yo tengo entendido, puede estar equivocado, fueron los propios vecinos que fueron a OCE a decirle, mire, esta agua está intomable, tiene olores insoportables. Y entonces ahí OCE reacciona. Así como primero dije, me parece bien la sensibilidad de OCE hacia el usuario, me parece que en este caso es OCE la que tendría que haber tomado la iniciativa porque se tiene que haber dado cuenta por sus mediciones de calidad de agua de que había algo que no estaba bien antes de que los vecinos protestan. Lo que pasa es que acá entramos en un tema clave que es el tema que los parámetros físicos, que es en general lo que se controla, no están alterados. Por eso es que se puede decir que es apta para consumo. Los parámetros químicos, perdón. O sea, aquellos que están indicando si hay elementos que puedan ser dentro de los valores superables. El problema es que la potabilización del agua incluye, ahí viene una larga discusión, también y lo dice el decreto 375 barra 11, que es el último que hubo, que actualizó el reglamento bromatológico, donde se establece con gran claridad el tema de la importancia de que no genere rechazo por parte del consumidor. O sea que se establecen las propiedades organolépticas, el sabor, el olor, el color, como elementos importantes para considerar el consumo del agua. Y realmente quien estuvo mal donado en estos días sabe que el agua no se podía utilizar ni para el mate. El mate un poco apaga los sabores. Bueno, yo quiero volver un poquito a las consideraciones iniciales y por qué creo que hay detrás de esto un problema cultural, además de un problema físico, ambiental y de consumo, digamos. Que es el siguiente, nosotros en el año 2004 reformamos la Constitución, cambiamos el artículo 47, yo te pido a Emiliano que después tú lo leas al aire o lo cuelguen en la página, y muy ampulosamente creímos que por ponerlo en la Constitución el problema estaba arreglado. Es uno de los tantos progresos manuscritos que tenemos en Uruguay y después no hay quien le ponga el cascabel al gato. Es decir, dice ese artículo que eso tendrá que ser reglamentado, yo no conozco esa reglamentación, si es que se ha dictado 10 años después. Y tampoco, me baso un poquito en lo que decía Gonzalo, veo que la entonces pomposamente denominada Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida haya dicho, esta boca es mía en este momento, se han borrado todas las ONGs ambientalistas, se han borrado, fue más bien una manifestación espontánea de la gente. Entonces, el otro problema es que hay demasiada ideologización en el tratamiento de los problemas, en aquel entonces el punto estaba focalizado en que el agua no se privatizaba, lo cual me parece muy bien, pero lo que no tenemos que perder de vista es que en manos privadas o en manos públicas las cosas se pueden hacer o muy mal o muy bien, y que el hecho de que estén en manos estatales no garantiza que se hagan bien. Y acá hay tremendas omisiones 10 años después, y lo tengo que decir, es un mismo partido político que estuvo en el gobierno nacional desde entonces y en el gobierno departamental desde entonces. Y creo, para dar una de cal y una de arena, que la única voz que increíblemente se ha alzado en este tema es la del individuo que quizás no tuviera menos que ver con el asunto, que es el ministro Fernández Huidobro, sea por inclinación o inquietud personal, sea por los famosos ejercicios de perspectiva que se hacen dentro del ámbito de defensa, que ha dicho, tenemos un problema grave. Pero los sucesivos ministros de ganadería, recuerden quién fue el anterior ministro de ganadería, no el anterior, anterior, los ministros de... Estás hablando de Mujica. Sí, sí, claro, que están afecto a poner voz de oráculo y hablar de todos los temas, de este tema no ha dicho nada, no dijo entonces ni ha dicho nada, y acá se ha señalado como una de las causas justamente de la agricultura, la eutrofización producto de los fertilizantes, bueno, todo lo que es la forestación. Por ejemplo, entonces hay responsabilidades políticas muy directas y no se puede hablar de esto como si hoy qué horrible me estoy enterando. Y creo finalmente que también la academia ha tenido un grado de complicidad, salvo la honrosa excepción del profesor Panario, que hace años viene insistiendo sobre el tema, nadie ha hablado de este tema. Entonces cuando la cosa va para determinada dirección política, las voces se alzan con mucha fuerza. Cuando vienen para el otro lado, todo el mundo mira para el otro lado. Bueno, acá empieza otra discusión con el planteo de Juan. Pero es que es una constante. Telegrama sobre esto mínimo porque se nos terminó el tiempo para este tema. No sé quién recoge ese guante. Yo comparto lo que tiene que ver con la importancia de una intervención interinstitucional y de Estado con respecto al tema del agua. Comparto la idea de no politizar o ideologizar un tema de fondo para el país. Pero también tengo que decir que de alguna manera este no es un tema que se construya en los últimos 10 años. O sea, acá hay un tema de previsión y de perspectiva que tiene décadas y que tiene que ver con el tema de una cultura de intervención que el Estado muchas veces nos tiene. La concurrencia de responsabilidades es uno. Pero hay otra que tiene que ver con el tema de cómo el Estado actúa sobre muchas veces la presión por resolver lo suyo que tienen los industriales, que tiene la producción agropecuaria. O sea, hay un tema de desprecio por lo colectivo que está en el fondo de todo esto. Son las 9 y 28 minutos.